Bienvenidos señores, bienvenidos señoras, aquí a otro episodio de La Mala Educación, el programa que transmitimos desde aquí, los cuarteles centrales de Correo del Sur Radio y Correo del Sur periódico frente al hermosísimo Parque Bolívar de la no menos hermosa pues capital del estado plurinacional, no es que nos hayamos chupado ayer, San Juan, habrán dicho este man, el negro, ya se le pasaron las copas seguro y por eso no va a ser La Mala Educación, no, no, sino que estamos en correteos porque nuestros invitados acaban de llegar ronceando, ronceando, así me consta, ¿no? De la increíble Villa Imperial de Potosí donde han tenido un concierto de excepción, están felices aunque agotadísimos, quiero dar la bienvenida pues señores nuevamente entre nosotros, entre la comunidad cultural, artística y musical de Bolivia, después de una ausencia que ya nos contarán pues este al gran, al gran, a la gran banda pues seminal también boliviana, este efecto mandarina en la presencia de la queridísima Vero López y Vladimir Morales. Bienvenido, Vero, bienvenida, digo. Vero Pérez. Vero Pérez. Vero, verísimo Pérez. ¿Cómo estás negro? Chocha de estar acá una vez más para saludarlas y saludarlos y obviamente cantar en el Gran Mariscal para nosotros es un privilegio, así que estamos con todas las pilas puestas, literal llegamos ronceando, pero pero estamos ahí con todo. Vladimir, bienvenido. ¿Cómo estás querido Alex? Y a toda la audiencia, muy feliz de poder estar en Sucre después de tanto tiempo y bueno, esperamos compartir con toda nuestra linda gente hoy en la noche en el Gran Mariscal. Bueno, nosotros tenemos tradición en Sucre de voltear taquilla en el mariscal, ¿no? Tenemos llenos, o sea, ahora no podemos fallar, no puede ser la excepción y no creo porque se ha esperado también un tiempo prudente en el que han ocurrido algunas cosas pues que han transformado de alguna manera, ¿no es cierto? A la banda, pero este tenerlo nuevamente pues en en el camino on the road es 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 una María María. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está, digamos, esta nueva etapa? Porque es una nueva etapa de la banda. Sí, definitivamente han pasado muchas cosas, ¿no? En estos cinco años que casi no tocábamos. Mira. Pues nada, el recuerdo que tenemos de tocar en el Gran Mariscal es hermosísimo y definitivamente en febrero de este año nos juntamos y dijimos, bueno, creo que tenemos que hacerlo, tenemos que hacer una gira una vez más, tenemos que hacer nueva música y todo también en honor a a Eddie, ¿no? Que como saben lo perdimos en la pandemia por el COVID, pero definitivamente la música nos nos sigue llamando y nos ha llamado a a nosotros para que nos juntemos y estamos con un nuevo baterista que se llama Eduardo Navarre. Así es. Que es un tipazo tremendo. Un monstruo ese más musical, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que bueno. Entonces ya están resablados, este, claro, le rindamos un homenaje al gran Edith Chiquimiano, ¿cierto? Sí, totalmente. Bueno, hemos estado trabajando igual arduamente para poder presentar el nuevo corte, una nueva canción, porque obviamente si volvemos, tenemos que volver con todo. Para todos los fans que nos han estado escribiendo siempre, todo el rato, dónde van a tocar, cuándo van a volver. Y gracias también a la serie 100 días para enamorarnos de Netflix. Hay mucha gente que nos escribe del exterior, de Ecuador, de Colombia, de Argentina. Entonces eso también nos ha motivado para que podamos pensar y decir, wow, o sea, realmente Efecto Mandariña ha roto fronteras, estructuras y todo. Entonces creo que tenemos que ser agradecidos. Agradecidos con el público, ¿no? Entonces por eso es que este retorno con una nueva canción, con un nuevo videoclip y con una nueva gira. Ay, qué bien, claro, porque es decir, si bien han ocurrido cosas y ustedes han dejado de tocar como banda, este, han seguido produciendo por su lado mucho. Yo, 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 yo los he seguido, este, tú tienes muchos proyectos, es decir, tienes, vos también has sacado un disco con poetas bolivianos, musicalizando poetas bolivianos, vos has hecho hasta un homenaje a Dream Theater, etcétera. Entonces muchas, muchas cosas buenas también han pasado en este tiempo de tormenta, ¿no? Definitivamente, o sea, es como te decía, yo creo que la música nos llama, ¿no? Y a cada uno personalmente nos, nos mueve de diferentes maneras y si bien con la banda decidimos parar por, bueno, obviamente todo esto que fue pasando, creo que también necesitábamos un respiro de entre nosotros y empezar también a sacar producciones personales. Vladi tenía muchos sueños también de hacer un homenaje también a Marcus Miller y muchas cosas que quería hacer, ¿no? Al mismo tiempo yo estuve, saqué un disco, El Cadáver Exquisito, como sabes, de poesía boliviana. Algún día musicalizaré alguno de tus poemas. Así es, te tomo la palabra anotado. Anotado. Y eso, entonces creo que ha sido un momento que nos hemos dado para cada uno poder hacer sus cosas personales y tipo también soltar esa voz que después de 14 años de estar juntos con Efecto Mandarina también siempre hay necesidad, ¿no? Así como que de un ratito respirar y volver con todo. Claro, y los tiempos a veces son precisos, ¿no? Sí. Hay hitos que que logran, digamos, darnos ese paréntesis. ¿No? ¿Cómo estamos? Bueno, ustedes se armaron en el 2008. Sí, el 2008 con otra conformación, con otra visión. Básicamente el nombre viene de esta estructura. Primero empezamos con una banda de acid jazz mezclando la música electrónica. Entonces, por eso es que decidimos poner el efecto mandarina, ¿no? Porque nuestro sonido era un sonido ácido y queríamos que el olor a mandarina, que a uno se le impregna cuando está comiendo y se te queda el olor todo el día. Entonces, queríamos darle ese efecto a las personas. De ahí va evolucionando y va tomando otro rumbo con otros integrantes. En el 2010 se integra Diego Ballón y también Edith Uquimia y ahí es donde formamos el verdadero estilo de efecto mandarina. Edith Uquimia. Y eso dura hasta ahora, porque sí, vi, escuché, vi el video, me gustó mucho, porque además, obviamente, es un poco inclusive, este, ¿cómo se llama? Testimonial, ¿no es cierto? De lo que les está ocurriendo a ustedes. Y bueno, de cualquier forma, este, ustedes vienen de jazz, vienen de varias corrientes y eso se nota en la criticidad todavía así maravillosa de efecto madarina, que es lo que les ha dado, pues, también el porte, la dimensión artística a ustedes. Pero, ¿cómo se han sentido en esta, en esta gira, en el escenario nuevamente? Hermoso, creo que. ¿Cómo les ha ido a Potosí? Los Potosí son alucinantes. Uf, uf, alucinantes, pero. Son alucinantes. Sí, nos hemos. En serio, es un gran público. Nos habíamos, nos estábamos olvidando, creo, de lo lindo que era compartir con el público, hasta el primer concierto que dimos en Oruro. ¿Dónde, dónde ya han estado? Empezamos el 10 de junio en Oruro y fue increíble, igual la gente muy cariñosa, al final del, salimos a las 12 del teatro. Parece que la gente que vive en climas fríos es la gente cálida. Es la más cálida, sí. Exactamente, exactamente. Pero, bueno, te diré que igual en Santa Cruz, el 16 de junio, nos fue súper, súper bien, y la gente igual, amorosísima, y ahí tuvimos unos encuentros muy lindos, muy particulares, porque hemos visto a niños crecer con nuestra música, y hay una niña particular. Claro, hay una generación, efecto mandarín, en realidad. Que van creciendo, y hemos encontrado a estos niños que ahora ya están más grandes, y es una locura, porque es como que, ah, están aquí. Sí, muy lindos. Qué chévere. Y lo lindo es que los discos, o sea, el último disco oficial, lo sacamos el 2016, y por si acaso, hemos llevado igual a Oruro, y a Santa Cruz, y a Potosí también, y increíblemente la gente sigue comprando, sigue adquiriendo los discos ya de hace muchos años atrás, así que eso quiere decir. Ya se han saltado, el CD se ha saltado al vinilo. Han vuelto al vinilo. También, no veas, sí, ha habido un salto desproporcionadamente ingrato con el CD, diría. Ingrato, pero yo creo que el disco vinilo mantiene la calidad de sonido que lo que era antes, ¿no? Entonces, no es lo que la gente pide. Sí, pero un CD es como expresión de amor pura, ¿no? Cuando alguien te graba un CD, te lo raya y te escribe así dedicado. Eso para mí es lo máximo. Un CD. Eso en tu generación, mi generación era un cassette, pues, ¿no? Claro, claro, eso era. Betamax. Betamax, claro, yo soy generación Betamax, ya se pueden imaginar, ¿no? Qué grave. Bueno, este, entonces, Efecto Mandarina ha vuelto, ¿no? Y dígame, bueno, además de aquí, que es que es una canción, ahora se puede lanzar canciones sueltas, EPs, etcétera, eso hablábamos con los chivos la otra vez, ¿no? Que se tiraron un disco de dieciocho canciones, es decir, un doble, ¿no? Y decíamos, puta, esto, a estas alturas del tiempo, es es bien, es ya, ya es vintage, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, ustedes acaban de sacar aquí como una forma además ya de decir, bueno, vamos. Estamos aquí. Estamos aquí, volvamos, obligémonos de alguna manera a jalar otra vez el 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 la carroza, pues, de Efecto Mandarina, ¿qué viene después? ¿Qué podemos esperar? ¿O qué se está preparando? ¿O cómo están laburando? Estamos, estamos, como te decía, Vladi, ¿no? O sea, como con este recibimiento que hemos tenido de la gente de afuera, estamos preparando una gira internacional. Ah, no me digan, ya, ya, ya. ¿Cómo se llama la serie? Para que vea la gente, si es que no he visto. Cien días para enamorarnos. Cien días para enamorarnos, está bueno. Está bueno. Sí, así es. Ya, entonces, ¿cómo va el asunto? Eh, bueno, estamos charlando ya con algunos productores también en Argentina, en Buenos Aires, estamos así en tratativas. En Sao Paulo también. En Sao Paulo también va a ser la segunda ciudad y México, ¿no? Es así como que las tres ciudades que ahorita estamos todavía. Son grandes ciudades, ¿no? Sí. No, no, así nomás, ¿no? No, así nomás. Ya. Pero entonces están todavía en tratativas. Estamos, sí, 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 obviamente no, porque de hecho, hacer una gira nacional ya es complicado, ¿no? Sí. Por obviamente el tema de los pasajes, toda la movilidad, etcétera, etcétera, logística. Y en Bolivia siempre todo es un poquito más difícil, hay que decirlo, ¿no? Desde que llegas a una cierta hora a hacer sonido y la gente está dos horas después, anoche, digamos, con todo el cariño que le tenemos al teatro, el portero no aparecía para apagar las luces del público. Ahí nos traga, ¿no? Entonces es así siempre, siempre pasa. Igual en La Paz tenemos nuestra gente amada en el equipo del teatro municipal, pero siempre pasa algo, ¿no? Entonces es difícil toda esta logística, así que queremos que salga muy bien, así que lo vamos a preparar con mucho tiempo. Y creo que la gratitud ante todo, porque somos una de las pocas bandas que se lanza a hacer una gira nacional, o sea, somos una de las pocas, ¿no? Y con sus temas. Con nuestros propios temas, ¿no? Sí, sí, sí. Y armar la logística y todo es muy difícil, ya es como la cuarta gira que estamos armando, ¿no? No, hemos hecho cinco o seis. Cinco o seis giras. Aquí dice la banda realizó cinco giras nacionales. Exactamente. Entonces ya. Entonces obviamente igual armar una gira internacional es una cuestión mucho más macro porque obviamente tenemos que concretar con productores de afuera y ver la logística y los tiempos y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, espero que lo logren y yo estoy seguro que sí. Hoy día, ¿a qué hora es la cita en el gran mariscal de Ayacucho? Señores. Diecinueve treinta, estamos esperando a toda la linda gente de Sucre. Ya. No, no venimos desde hace cinco años atrás, así que. Yo estuve, yo estuve ahí. Sí, sí. Exactamente, o sea, las anteriores veces había volteada de taquilla como tú bien lo has dicho. Exacto. Así que estábamos esperando de nuevo voltear la taquilla después de cinco años. Sabemos que muchos de nuestros fans y muchas de nuestros fans ya han crecido y ya no están en colegio y sé que pueden tener un poder adquisitivo para comprar su entrada, su ticket. Así que por favor, estamos en ticket line y hay un punto físico para comprar las entradas. Estamos en la florería Lantana, en la calle Ayacucho número ciento treinta y ocho. Para los que no conocen, porque yo no conocía la Lantana, para ser sincero, no sé, te dije, bueno, y eso qué es? Primero me dijeron, es una florería, muy bien, y después dónde es el Ayacucho. Entonces, les voy a dar el dato así para la gente que no ubica eso. Eso queda al lado de Pollo Sakur. Listo. No es cierto de la Ayacucho. Ya. Frente, bueno, y más o menos a la altura del Café Delicias, ¿no ves? Que es un punto. Lo que fue nadie lo llevó al frente. Exacto. Entonces, ahí ya no se pueden perder para los que no han oído, como yo no había oído, de Lantana, ¿no ves? Claro. Y también las entradas van a estar esta noche, por supuesto, para quienes se animen a última hora. ¿Hay preventa, no hay preventa? Sí, hay preventa. O sea, de hecho, nosotros lanzamos la página ticketslinearte.bo hace como ya dos meses atrás, pero obviamente hay ciudades en las que se mueve mucho más la venta online, ¿no? Y otras en las que no. Entonces, por eso también acá hemos puesto un punto de venta, pero ya está. O sea, ya pueden entrar a ticketslinearte.bo y ahí van a encontrar las entradas online. Y quedan pocas filas, ya hemos visto el mapa, así que quedan pocas filas, por favor, apresúrense. Y bueno, aprovechando la florería, obviamente, si uno está interesado en... En mandarme flores a... En mandarme flores a mí. Y a Vladimir igual, ¿no? Y también si quieres invitar a alguna cita, no sé qué, compras la entrada y compras, aprovechas de comprar una flora. Mira, mira, mira. Es creativo. Eso es pensar. Es creatividad pura y dura. En 360 grados, ¿no? Está muy bien. Entonces, compren una entrada y compren amor también con flores. Exacto. Ambos dos gestos de amor. El concierto de efecto mandarina y también, pues, un ramo de flores para con quien quieran ir. En definitiva, yo estuve el... ¿cómo se llama? El último concierto en el Mariscal y como ustedes dijeron, me llamó la atención. Inclusive, lo pensé mucho, porque era una otra generación, digamos, y como digo, una generación bastante particular, que era muy homogénea, yo lo veía. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo veía muy homogénea. Eso me llamó profundamente la atención, claro, muchos más jóvenes que yo. Entonces, claro, como vos dices y como pensamos, hay una generación, efecto mandarina, obviamente, eso se remozará, etcétera, etcétera, pero esa generación yo creo que esta noche no va a fallar, no va a fallar y todos nosotros no fallaremos, pues, para atender a este concierto que se anuncia bestial. Y es sábado. Y esa mañana no tiene nada que hacer, así que, claro, van, se emociona y después... Van y duermen, no sé, se van de fiesta. Sí, ¿cuánto dura el concierto más o menos? Va a ser largo, la verdad es que es un concierto largo, hemos preparado, obviamente, canciones desde la primera hasta la última. ¿Cuántos discos son? Son cinco discos. Cinco discos. Cinco discos y, bueno, van a ser como dos horas y... Ya, uf. Como un largometraje, ¿no? Entonces, esto es un buen repaso, es un recorrido también por la carrera, la vida de esta banda, que, como digo, seminal, efecto mandarina, que ya son ¿cuántos años? Catorce, quince. No, quince años. Quince años, de verdad, eso ya es un gran mérito, ¿no? Es muy difícil mantener ya este tipo de conformación, pues, ¿no? Claro. De la banda, ¿no? Ahora que todo puedes hacerlo tú solo, entonces, y grabas y... En alguna entrevista nos dijeron que son la legendaria banda. La legendaria, yo, oh my God, que soy guaras. Ya está alcanzando ese nivel. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Sí, el tiempo pasa muy rápido. Bueno, y también el tiempo pasa rápido para la radio. Este, como le hubiéramos tenido más tiempo, pero sí, un rato más. Pero llegamos tarde. Pero llegaron tarde, sí. ¿Qué grave? ¿Qué grave este asunto del transporte, pues? Y la seriedad a veces en Sucre. Pero bueno, entonces, esta tarde, efecto mandarina, ¿no? Y no dejen de ver aquí cómo les fue con el video. Bien, increíble. Estamos muy felices y agradecidos porque obviamente el director es Juan Pablo Richter, que es director de 98 Segundos sin Sombra. De qué color es el cielo. Este es basado en el libro de la Giovanna Rivero. Rivero, exacto. Es hermosísimo. Yo creo que, si bien el libro es precioso, creo que la película tiene otra esencia, otro aire. Ambos me encantan, ¿no? Pero la mirada que tiene Juan Pablo es muy linda porque increíblemente es muy feminista. Así que me encanta, me encanta la película. Esa y la del río también, que están buenísimos. Así que bueno, él es el director de aquí. Así que con eso les deseamos todo. Sí, fue una esencia vintage, así es como si nos estuviéramos transportando a los años 70, 80, así van a ver en el videoclip. O sea, la vestimenta, la edición del video, o sea, es increíble, ¿no? Es increíble, ¿para qué? Para que podamos también transportarnos en otras épocas, pero con la misma esencia de efecto mandarina que siempre ha tenido. Pues bien, les invitamos a ver, ¿quieres decir algo? A ver, a ver, a ver. Lo que es fan, a ver, a ver. No, no, cuente, durante la pandemia y sus colaboraciones con músicos, te escuché cantar algo del vals estupice, no sé si nos puedes escuchar. Ah, sí. El estupiceño. Estupiceño, mira, claro. Bueno, hemos hecho varias colaboraciones y justamente para el vals me convocó el Martín, el Tincho Castillo, que es tremendo músico. El Tincho, saludos a Tincho. Saludos al Tincho, si nos está escuchando. Al Tincho y al Vegas, que es su caballo. Claro, inclusive es un, ¿cómo es? Es jinete profesional, quiere ser, ¿no? Claro, claro, claro. Es una pasión total, la del Tincho, no es así nomás. No, 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 es amor, es apasionado, es una persona increíble el Tincho, es muy chistoso además, personaje. Como todos los de tu pisa. Claro, estos chicheños. Ah, ya, entonces, qué bueno. ¿Querías decir algo? Eh, no, nada. Recordarles que vamos a estar esta noche con discos, con afiches, la gente se puede quedar. Lleven platita, por favor. Lleven, lleven, vamos a estar ahí firmando los afiches después del concierto, como les decimos, va a ser un concierto largo, va a ser muy lindo y de verdad va a ser hermoso reencontrarnos con todas y todos ustedes. Sí, recuerdo que el anterior concierto duró dos horas, el concierto y dos horas la firma, que fue una fila eterna. Es cansador, pero es hermoso, ¿no? Claro, es que es una de las esencias que tiene Efecto Mandarina, que queremos estar con el público, queremos darnos un abrazo, o sea, yo creo que es lo más importante transmitir emociones, y si puedes transmitir a través de la música y también a través del afecto, creo que es importante. Sellar eso para que tengamos una buena relación entre el artista y el público. No, 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 qué bueno, sí, esa proximidad es fundamental, entonces, si la tienes. Entonces, esta noche, pues, llévense platita, va a haber, va a haber mercadería, merchandising, ¿no es cierto? Es decir, discos. La verdad es que solo, solo tenemos discos esta vez, nos hemos chacreado, pero vamos a traer poleras y tazas y todo la próxima. Claro, toda la mercadería, muy bien. Sí, entonces, ahora, señores, han quedado invitados. Efecto Mandarina está de vuelta entre nosotros. Muchas gracias por llegar, así sea, arriesgando sus vidas. Con maleta y todo. Con maletas y todo, ¿no? Y qué lindo que esté, pues, funcionando bien la, la, la quida. Este, yo confío en mis coterráneos y confío en que, que no vamos a fallar esta noche y vamos a voltear como siempre lo hemos hecho con Efecto Mandarina, era el Gran Mariscal de Ayacucho, ni más ni menos, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Entonces, por favor. Esta noche los invitamos a todos los seguidores de Efecto Mandarina a que compartan con nosotros esta gira dos mil veintitrés en el Teatro Gran Mariscal a partir de las diecinueve y treinta. Querida Verini. Así es, una vez más, gente amadísima de Sucre. Esperamos verlas y verlos esta noche. Va a ser muy lindo reencontrarnos con ustedes. Nos vemos a las siete y media en el Gran Mariscal y a disfrutar, eso. Claro, eso, a disfrutar. Bueno, muchas gracias por venir, Verón. Gracias, chicos. Gracias, Alex. Gracias a Correo del Sur. Gracias, Franco, Álvaro y Alex. Gracias. Está bien. Y también al chofer, a Armando, que nos trajo corriendo. Armando, ok. Que nos trajo con vida. Y gracias, y gracias sobre todo a ustedes que están allá en la casa escuchándonos o viéndonos en streaming. También, este, bueno, también mañana, los que quieren ver esta pequeña charla con Efecto Mandarina, ya después del concierto, a las ocho de la mañana, tenemos reprise. ¿Cómo? Reprise a las nueve. Reprise en la radio, ocho de la mañana. Y si no, nos vemos, pues, el próximo sábado. En el Face, para la eternidad, ¿no? Entonces, para ver el programa. Este, y no, si no, el próximo domingo, señores, aquí, en el mejor programa del universo y del meta-universo, si lo que quieran, la mala educación.